La erupción del volcán Junga, que provocó un posterior tsunami en las costas del archipiélago de Tonga, encendió las alarmas de todo el mundo, y más aún en las de Chile, luego que la Oficina Nacional de Emergencia, o NEMI, pidiera abandonar las zonas de la playa de Rapanui y Juan Fernández por un posible tsunami menor, producto de lo ocurrido en el país oceánico. La isla Junga-Tonga se encuentra en el norte de una caldera en el Pacífico, en la cima de un volcán submarino, que está localizado a 1.400 metros sobre el fondo del mar. El profesor de Historia, José Ruiz Pacheco, contó acerca de este fenómeno natural y sobre cómo éste se llevó a cabo. Tuvimos este evento que está en la zona del Pacífico, hacia lo que es Australia, lo que es Oceanía, y fue un efecto de volcán submarino que provocó obviamente una gran cantidad de no solamente masa de cenizas y de material, digamos, piroclástico, sino que también eso generó movimiento de masa submarina desde el mismo océano, que provocó olas de entre 1.2 metros de altura que fueron avanzando por toda la cuenca del Pacífico y obviamente las zonas costeras como la nuestra llegó en un tiempo aproximadamente de unas 12 horas. A las 1.27 de la mañana del sábado 15 de enero, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA, informó que levantó la alerta de tsunami, que generó la erupción volcánica registrada en Tonga para la mayoría de las regiones del país. La activación del sistema de mensajería SAE alertó a cientos de turistas que se encontraban en las playas y balnearios del país obligándolos a evacuar al borde costero. Vecinos del sector de Algarrobo manifestaron cómo vivieron la evacuación decretada por la ONEMI y el CHOA. Una alerta recién de la ONEMI que teníamos que evacuar, que era preventivo en verdad porque decía tsunami menor en Valparaíso. Acaba de pasar personal de la fuma mínima que... Sí, recién nos dijeron que teníamos que evacuar, que era ahora ya. Y se ha recogido harto el mar porque estaba mirando con el binocular y ha recogido harto. ¿Qué pasó en la playa? Toda la gente, el cao total. Toda la gente así como loca. Pero yo igual me preocupo, pero tampoco me burjo tanto porque al final si tiene que pasar algo va a pasar. Pero ahora me voy. En tanto, en horas de la noche, las autoridades encargadas comenzaron a anunciar las cancelaciones de alertas de tsunami en las zonas costeras, dejando a varias regiones en estado de precaución. Además, casos como la Antártida, archipiálogo de Juan Fernández, Isla de Pascua y la Isla San Félix se les informó que no tenían riesgos de sufrir esta emergencia, cancelando todo tipo de medida preventiva. Pese a la suspensión de alertas preventivas por tsunamis, las autoridades hicieron un llamado a no volver a los bordes costeros hasta que no haya medidas preventivas por estas emergencias. La Oficina Nacional de Emergencia, o NEMI, está minuto a minuto actualizando la información por región y así alertar de forma oportuna en caso de una nueva emergencia. La Oficina Nacional de Emergencia, o NEMI, está minuto a las autoridades de la